Marilio, muchas gracias a Néstor, a Néstor, a Néstor, agradezco al diputado local, a la diputada federal, y quiero reconocer también particularmente a mis queridos amigos del gobierno federal. Ellos representan aquí en Puebla a nuestro presidente, a Enrique Peña Nieto. Gracias Juan Manuel Pena Vallejo, su trabajo para coordinarnos ante nuestra sesión. Y gracias a él que ustedes conocen también muy bien, a mi querida amiga Chela por todo su trabajo, por lo de todo, allí en Puebla, a favor de las familias que se conozcan. Y miren, el día de hoy vengo con mucho gusto a traerles un saludo del presidente de Enrique Peña Nieto. Y decirles, reiterarles, el compromiso que el señor presidente tiene para las familias de Prospera. Decirles que el presidente siempre ha trabajado con el interés superior de beneficiar a las familias en México, aunque las decisiones sean difíciles. Pero quiero decirles aquí que particularmente ha trabajado con las familias más vulnerables. Y su compromiso que desde un principio hizo con la familia Prospera, hoy lo volvemos a ver hecho realidad. Él ha tomado la decisión más difícil. La decisión que cuesta popularidad, pero la decisión que le da certeza a muchas familias, a todas las familias que hoy aquí nos acompañan, pero a familias que casi llegan a 6,7 millones de familias en el país. Es una decisión que le da certeza a 30 millones de mexicanos que reciben el programa Prospera. Aquí en Puebla, y el gobernador lo sabe, más de 5 mil millones de pesos llegan al año para las familias más vulnerables a través de este programa Prospera. Y aquí en esta región, casi 500 millones de pesos llegan para las familias de esta región. Y aquí en esta región, casi 500 millones de pesos llegan al año para las familias más vulnerables a través de este programa Prospera. Así es que cuando se dice... ¡Gracias! 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 ¡ Prospera lo que busca está en su nombre, la prosperidad de ustedes como familias. Hoy tenemos más salud porque hemos afiliado al Seguro Popular, a todas las familias de Prospera y lo seguiremos haciendo este año porque sabemos que la salud es lo más importante. Con salud hay todo, sin salud hay nada. Más educación porque hoy a través de los institutos de educación para brutos y hoy aquí en Puebla reconozco el trabajo que han hecho junto con la delegación de Prospera hemos certificado a más de 50 mil personas de Prospera en primaria.